Hola Pica, mi nombre es Wilfredo, soy de la Orquesta Juvenil Compa y en unos instantes arranca el concierto. Empezaremos tocando obras de compositores bolivianos. ¡Hola Pica! Somos la Orquesta Juvenil Compa, una orquesta formada por jóvenes alteños. Somos jóvenes muy unidos, tomamos la música como un hobby pero a la vez una pasión. El violonchelo es un instrumento muy bonito porque es grandecito, yo también parece abrazable, osito parece. Hay veces que el violonchelo siempre te da el pulso para que los violines no se pierdan y el contrabajo hace lo mismo. Algunos piensan que solo los viejitos escuchan música clásica. Pero también hay jóvenes que les encantan. Hola Pica, soy Gabriel, soy violinista. Yo toco el violín desde hace nueve años y actualmente paso clases en la Fundación Bolivia Clásica con Alexander Lapich. Este violín me lo prestó la Fundación. Es una manera de incentivar, apoyar y hay proyectos así también a nivel nacional. El violín significa para mí mi vida entera actualmente. Me dio tantas oportunidades, me dio a conocer tanta gente maravillosa, lugares maravillosos, experiencias increíbles. Me estoy yendo a Suiza en julio a un festival, a la orquesta junior, joven. Esta fue parte de invitación de la pianista Ana María Vera, que es presidenta de la Fundación Bolivia Clásica. Ahora estoy preparándome para ese festival, recopilar información, aprender nuevas cosas, siempre y cuando pueda transmitirlas aquí. Y demostrar que en este lugar hay tanto potencial, tanto talento. Bueno, creo que ya está listo para conocer Suiza. ¡Hola, pica! Acabamos de tener un súper concierto, estaba increíble. Bueno, yo toco en la orquesta de ópera boliviana. Es súper interesante, además que, bueno, no como dicen, está pasado de moda. Bueno, la música clásica es parte de nuestra vida. En la orquesta de ópera, nosotros, la orquesta, acompañamos a un cantante. Mientras que en la música de cámara, nosotros hacemos la música. En ambos casos, intentamos integrar la música hacia nosotros, pero en la ópera, acompañamos. Me encantaría que la música clásica tenga más cobertura en nuestro medio, porque esta ayuda mucho intelectualmente a las personas. Nos hace mejores personas porque nos ayuda a entender, nos ayuda a estar en conjunto, nos ayuda a ensamblar, a tener nuestra vida en armonía. La música clásica no pasaría de moda porque siempre va a haber gente que va a rescatar y va a apreciar este tipo de música. Es una música que se puede decir, se transmite de generación en generación. Si están interesados, estudien la música porque les va a ayudar mucho. No van a ir por malos caminos también. Eso no es esa cosa. ¡Chau, pica! ¡Pica! ¡Chau, pica! ¡Chau, pica! Gracias por ver el video.